¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¡Hola chicas! Aquí estoy con mis pequeñines, que la Diana está helada del frío, mira cómo está. ¡Tomita no me sumo! Es que no hay quien salga a la calle, de verdad, es una pasada. Y es que encima se les antoja ahora comerse un bocadillo, un sándwich, que querían un sándwich. ¡Mamá! 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 ¡A ver, bueno chicas! Y nada, yo aquí estoy esperando a mi marido, que ha ido ahora a comprar al supermercado leche y eso, que me hacía falta. ¡No paquete! Y nada, a ver si viene. Ahora sí que ya se ve mejor, es que no tenía puesto el flash. Y nada, aquí estoy a ver, a ver si no tarda mucho y eso, pues luego mire a tomarme un cafecito con él. Y nada, con estos niños, que no tardaré en irme para casa, porque es que la Diana está helada. ¿Qué hacéis? ¿Has sentado ahí? Sí. ¡Ay, que me sales luces! Espera, que te voy a mirar por aquí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo brilla tu chaqueta? ¡Brilla! Sí, está brillando. ¡Uy, cuidado Diana, hija! ¿Te brilla mi chaqueta o nada? Sí, brilla un montón. ¡Sí, brilla un montón! ¡Dale luces! ¡Mire, mi chaqueta! Ahora, claro, estaba la pantalla sucia. Hola, cariño. Hola. Hola. Hola, cariño, ¿qué tal? Bien. Se me ha metido algo en el ojo. Como siempre, ¿no? Siempre estás con tus ojos. Y eso que los tiene hundidos. Si los tuviese para afuera como su hijo, se moría. Pero siempre se le meten cosas en los ojos. Nada, pues vamos a dar un paseo, que me estoy quedando aquí congelada. Así que nunca. Vale. Mirad, chicas, hoy, después de no sé cuánto tiempo sin ponerme tacones, hoy me he puesto tacones, para bien sea. Y estoy de verdad que no puedo con mi vida, estoy reventada. Me duelen los pies un montón. Sí, de verdad que sí. Sí, vamos a bajar. Mirad qué bonitos son los tacones. Grábanme los tacones. Mejor que ojela. Ah, espera, que tienen manos ocupadas. Ya está, finis. Ya, acércalo. Mamá. No saco a mi noiza, Luis. Y lo mejor mi calcetín. Para, que voy a grabar. No saco a mi noiza. Habla. No, yo. ¿Quién es amante del mundo? Es papá. Eh. La queda de papá. Sí. 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 Aquí está todo el castillo. Aquí está todo el castillo. A ver. Aquí está mi... ¿Estás en el castillo? Sí. Para, enséñalo. Dí, mira cómo es por arriba. Mira, mira. Y arriba. Y arriba. Dí, mira cuántos años vienes. Eso. Y cuántos son esos. Eh. ¿Cuántos son? Estos. Dos. Dos. Y va a ser mi cumple. Va a ser mi cumple. A ver, cuéntale su historia. Tiene una guía. Tiene una guía. Ah, vale. Tiene una guía. 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 A ver, ¿pero dónde vas? Eh. Dile con quién vas a pescar. El papá. ¿Con el papá? Fuerte, 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 fuerte. Se va a dar la inflación. Ay, qué guapo, por favor A ver, David Mira que estás embuchado, que no cabes aquí, eh ¿Listos? ¡Ya! Te gusta el columpio, que sí Y ahí está mi Diana Es que sí pongo el flash Al Isaac Se le ve todo con brillo por la chaqueta Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo nada, que estoy en el parque Con mis chiquinines Nada, que estoy esperando A mi cuñada la Seila y a mi hermano Y a mi sobrino, que tengo muchas ganas de verle Y nada, estamos aquí esperándoles A ver si vienen Sí, el tío Moy Y el primo, ¿a que sí? Sí, sí, sí Muy bien, solito Sí Hola Hola chicas ¿Dónde estás Isaac? En columpión En columpión En la sarampión En la sarampión estás En el columpión Y nada, chicas Y nada, chicas Pues yo para que estoy con ellos Un ratico Aunque está helando del frío De verdad que hace mucho frío Y nada Así estamos Hoy A ver si no tarda mucho La Seila y el Moy Espero que no tarden Porque es que está helando de verdad Y encima se nos han quedado Las bufondas en casa Así que mira Esperad Que subo más los jerseys Te has hecho mucho daño ¿Y ya? Sí Me cae para Ya, ya lo sé Que te has caído Ah, que juego contigo Venga, vamos a jugar Aquí ¿Qué? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Bueno, voy a sacar a estos Porque venir al parque Con ellos tres Y yo sola ¿Dónde estás? Es un desastre Voy a atenderles Venga Venga, vamos Isaac Chun 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 Mamá Cucu, estoy aquí Que te he visto Diana, por ahí no subas Cariño, que te puedes caer Sube por las escaleras Porque ahí necesitas ayuda Cariño Sube por aquí Por las escaleras Por favor Venga, por aquí Venga, por aquí Con la mami ¿Dónde está la Diana? Venga, pues ahora te ayudo Yo por el otro lado Hola Hola David Hola Cariñoso Hola cariñoso Mamá Me tiro ya Me tiro ya Es que me da un poquito De miedo Me tiro ya Sí Ay Ay, Diana Ay, Dios Ay, que estoy embuchada Una, mira Uy, vamos a cámara lenta Ah, va a bajar el David ahora Venga David, baja Mamá ¿Qué? Me monté la moto ¿Me monté la moto? ¿Me monté la moto? Sí Mamá ¿Me monté la moto? Sí, vamos a montarte la moto Hola Diana, espera Que bajan ahora Hola Hola Mira con quien estoy ¿Qué tal cariño? Bien Yo te ayudaba a mi David Mi David ¿Y tu marido? No lo miro Hola gordo Mira mi gordo Mi tocino Que le como todas las patas Mira este con su tía Sheila Hola Y aquí está la perdida La perdida de la casa Nunca estamos y vivimos al lado Vivimos Hola Vivimos que pa' que de cerca Y no nos vemos el pelo Nada No nos vemos nada Es una vergüenza No nos da Es esta Es esta todo, eh No os penséis que soy yo Es que con estos fríos Pues no hay quien salga Voy a ver a mi tocino Tocinita Hola Ay que se escapa de mi Hola Hola No me dices nada la tía No me dices nada tú Enseñale cómo va Enseñale, eh Ay que guapo estás con el pelo así, eh Mira yo la que le he armado al David ¿La has visto el flequillo? Jim Carrey es mi hijo La que le he podido armar en el flequillo Sheila ¿La has visto el flequillo al David? La que le he armado Es Jim Carrey, mi hijo Ay que le he metido a mamá Vamos ahora con los niños Va a pasar la tarde Bueno, la tarde ya la noche Porque son ya las 8 de la tarde Así que mira Amores Chicas, os voy a decir una cosa Pues resulta Que el... Hoy es viernes ¿No? Y vais a ver este vídeo mañana sábado ¿Qué pasa? Que quiero hacer el preguntas y respuestas Así que ya tengo algunas cuentas apuntadas Si queréis dejarme alguna más Dejádmelo en los comentarios O a través de Insta Aquí os dejo Mi Instagram Y nada Y aquí estoy con estos Que ahora en un ratito Pues nos vamos a ir pa' casa Que es que está hablando del frío De verdad que no es normal decirlo que hace Y nada, mirad chicas El... La raya que me he hecho hoy en el ojo La verdad que es la primera vez Que me hago esta raya, eh La he intentado muchas veces Y siempre me queda Una mirando pa' allí Y otra mirando pa' China Pero hoy parece ser Que más o menos me han quedado iguales Pero bueno Poquito a poco Pues voy mejorando Y nada Pues aquí me despido De este vídeo Con todos mis Mi hermanico Mi cuñado Y mi sobrinico Despido esto Y nada chicas Nada chicas Uy Espera Y nada chicas Si os ha gustado este vídeo Darle like Suscribiros al canal Y compartir con quien vosotros queráis Yo y mi cuñadica Os mandamos muchas gracias Y que Dios os bendiga Hasta el próximo vlog